bien retomando nuestra blusa vamos a continuar aquí reduciendo nuestra piña vamos a hacer dos vueltas más como hemos hecho estas esta que vamos a hacer la siguiente va a ser con 7 cadenas de separación y la siguiente van a colocar entre 8 y 9 dependiendo cómo tejemos si está muy apretado o muy flojito así que vamos a hacer cuatro cadenas doble lazada aquí colocamos otro pilar de doble lazada lo cerramos juntos una cadena y de nuevo vamos a colocar aquí dentro otro pilar con doble lazada hacemos una cadena para separar y así vamos a continuar en cada uno de estos espacios para ir reduciendo nuestra piña vamos a hacer dos vueltas iguales en esta vamos a separar aquí con 7 cadenas y vamos a hacer esos dos pilares de triple lazada les recuerdo que yo hice un pequeño cambio en algunas vueltas no se va a notar pero estoy buscando mayor espacio voy a continuar así hasta llegar al espacio donde vamos a trabajar que es este de aquí bien ya tengo mis 9 grupitos de estos dos pilares de doble lazada hago 1 2 3 4 5 6 7 triple lazada y vengo aquí donde tengo estos dos pilares saco dos tres veces triple lazada entro aquí hago 1 2 3 y en la cuarta voy a cerrar estos dos de nuevo voy a hacer siete cadenas y aquí voy a lanzar doble y de nuevo aquí en este espacio voy a comenzar a cerrar esta otra piña con una cadena de separación así es como voy a hacer dos vueltas en la siguiente me van a quedar aquí menos grupos aquí aquí me voy a deslizar para cerrar la vuelta y me deslizó aquí adentro y voy a tener 1 2 3 4 5 6 7 8 grupos en la siguiente vuelta y aquí en vez de colocar 7 vamos a poner en 3 entre 8 y 9 cadenas para separar bien la piña en esta pieza 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 vamos a hacer lo mismo vamos a trabajar dos vueltas más haciendo estos dos grupitos de triple lazada primero la siguiente vuelta con 7 cadenas de separación y una más con 8 o 9 para separar y seguimos reduciendo la piña estoy ya iniciando la segunda vuelta que les comenté que vamos a hacer dos aquí tengo esta primera que hicimos y al hacer esta otra la vamos a hacer pero le vamos a hacer un pequeño cambio aquí para que no se vean tantos pilares largos que igual se vería bonito si se los ponemos después de las 8 cadenas voy a lanzar doble y voy a colocar aquí un pilar de doble lazada sin cerrar y acá coloco otro y lo voy a cerrar junto así nos va a quedar la B invertida como la que estuvimos haciendo acá debajo en la siguiente vuelta vamos a colocar una B pero al revés así y van a quedar las dos abiertas aquí yo tuve este detalle de que me quedó muy abierta esta cadenita vamos a cuidar de cerrar bien el gancho al ir tejiendo para que no se nos abran las cadenas si ven casi no están abiertas mis cadenitas a pesar que es un gancho del 3 y medio de esta forma después de hacer estos dos pilares cerrados juntos hacemos 8 cadenas 7, 8 o 9 como ustedes se acomoden y continuamos normal tejiendo estos dos pilares cerrados juntos una cadena doble lazada así vamos a continuar en esta vuelta ya vamos a hacer la siguiente donde vamos a empezar aquí a sacar otra piña bien vamos a continuar con la siguiente vuelta una disculpa porque a veces subiendo los vídeos antes de editarlos se me mueven y salen públicos y aún no los tengo terminados ya cuando se está cargando ya no puedo cambiarle la configuración hasta que se suba y no estoy muy al pendiente de cuando se termina de subir porque demoran mucho bueno vamos a continuar aquí deslizándonos igual aquí en este espacio hacemos 4 cadenas doble lazada y cerramos nuestros dos pilares una cadena así vamos a hacer hasta llegar a donde vamos a trabajar que es este espacio de aquí una vez que trabajé este grupo de pilares aquí como ven ya disminuimos más hice nueve cadenas y ahora vamos a hacer un pilar de doble lazada bien nos quedamos aquí después de las nueve cadenas el pilar de doble lazada sobre el ave que tenemos aquí hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas doble lazada y aquí mismo vamos a colocar otro pilar así, en esta vez vamos a empezar a trabajar una media piña donde ya vamos a empezar después de algunas vueltas ya vamos a empezar a ver cómo la vamos a cerrar porque lo que estamos trabajando aquí es parte de las mangas y la parte de la blusa del pecho estamos trabajando en circular pero aquí ya estamos trabajando las mangas hacemos nueve cadenas doble lazada y vamos a continuar reduciendo nuestra piña igual con dos pilares de doble lazada una cadena una cadena y nuevamente dos pilares cerrados juntos de doble lazada así vamos a trabajar toda la piña no se les olvide son nueve cadenas un pilar cinco cadenas otro pilar nueve cadenas así nos debe de quedar en cada espacio de los que tenemos aquí ya se empieza a apreciar preciosa la piña vean porque se ve como bien larguita hacia abajo aquí vamos a venir a cerrar esta vuelta y antes hacemos aquí nuestra B bien así es como ya llevo mi blusa esta es la parte, una de las partes ahora lo que vamos a hacer disculpen el ruidito que es mi gordo con un hueso está atracado con un hueso bien ahora vamos a hacer lo siguiente una vez que ya tenemos esta vuelta terminada así es como se ve arriba de nuestro hombro ahora vamos a continuar igual yo ya deslicé aquí adentro y hacemos cuatro cadenas igual como lo hicimos en las vueltas anteriores doble lazada y aquí mismo un pilar una cadena doble lazada y aquí ponemos otro pilar doble cerrado junto una cadena voy a hacer así en cada uno de los espacios de mi piña para venir a trabajar esta parte de aquí bien ya tengo aquí mis seis grupos que son los que me quedan ya ahora voy a hacer igual nueve cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve voy a hacer doble lazada y aquí adentro de esta ve que pusimos aquí vamos a poner diez pilares de doble lazada dos tres y diez aquí tenemos diez pilares de doble lazada ahora vamos a hacer de nuevo nueve cadenitas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve vamos a lazar doble y vamos de nuevo a nuestra piña donde la vamos a empezar a reducir de nuevo tuve que recorrer el sillón porque mi gordo me está mueve y mueve está atracado con su huesito ya hace meses que no le daba huesito de res y está, uy no vuelto loco así vamos a trabajar toda esta vuelta reduciendo nuestra piña aquí nos faltan tres espacios más hacemos nuestras nueve cadenas y nos venimos de nuevo a este espacio donde vamos a colocar diez pilares de doble lazada como este ya tengo terminada esta vuelta como ven ya tengo solamente cinco grupos aquí arriba de dobles pilares ahora voy a trabajar aquí vamos a hacer aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve vamos a hacer un pilar de doble lazada en el primero de aquí una cadena doble lazada y en el segundo ponemos otro pilar de doble lazada una cadena lo vamos a hacer así por cinco pilares llevo tres una cadenita otro pilar bien conectados en el que tenemos abajo una cadenita y hacemos el último de doble lazada ahora en vez de una cadena vamos a poner solamente dos y vamos a continuar como lo hicimos ahorita un pilar con una cadenita de separación una cadenita y así vamos a hacer los siguientes cinco pilares bien aquí están en el centro tenemos dos pilares de separación volvemos a hacer nueve cadenas y vamos a continuar aquí como lo estuvimos haciendo en nuestras piñas de la misma forma doble lazada y nos venimos aquí a seguir reduciendo nuestra piña una cadena falta un par de vueltas ya para dejar de trabajar en circular para empezar a trabajar solamente el frente y la espalda de la blusa llegando a la altura que necesitamos para la manga y paramos y vamos a dejar las mangas y vamos a trabajar el frente y la espalda así vamos a continuar son cinco pilares solamente con una cadena de separación y al llegar aquí en el centro vamos a poner dos y nuevamente las cinco pilares con una cadenita de separación nueve cadenas y continuamos aquí con la piña que ya nos van a quedar cinco grupitos de estos así es como ya va tomando figura vean ya la piña se empieza a ver muy bonita esto es la parte del hombro que va a ser la manga así está de los dos lados es un poquito difícil mostrársela pero ya se empieza a ver muy hermosa igual si la quieren dejar como una capita terminamos nuestra piña y queda una hermosa capita de aquí vamos a unir una vez que hagamos un par de vueltas más para que nuestra manga quede más grande bien tengo ya esta vuelta terminada donde tengo solamente cuatro grupitos aquí de pilares ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar estas piezas de aquí estos motivos vamos a trabajar una vez que tengamos ya nuestra piña terminada entonces vamos a empezar a trabajar ya para para cerrar nuestra blusa aquí lo que vamos a hacer son nueve cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve pero ahora lo que vamos a trabajar aquí van a ser tres pilares cerrados juntos ya no van a ser dos van a ser tres aquí tengo el primero vamos a hacer uno en cada espacio que tenemos aquí pero ahora los vamos a separar con dos cadenas doble lazada y aquí vamos a trabajar tres pilares que se van a cerrar juntos dos cadenas doble lazada y vamos a trabajar así todo este espacio así con tres pilares que se cierran juntos aquí están con dos cadenitas de separación después que terminemos esto vamos a hacer nueve cadenitas y seguimos cerrando nuestra piña nueve cadenitas y aquí venimos a trabajar igual que lo estamos haciendo aquí ya es muy poco lo que nos falta para terminar nuestra blusa bueno yo voy a deshacer ese nudito y continúo haciendo mis grupitos de tres pilares de doble lazada vamos a cerrarlos juntos así lo vamos a hacer en cada uno de estos espacios aquí vamos a venir a cerrar con punto deslizado ya quiero mostrarles lo que me queda de la segunda bola ya tengo preparada una tercera terminada esta vuelta ya solamente me quedan cuatro grupitos aquí de pilares en esta vuelta ya me van a quedar solamente tres así que me voy a deslizar aquí dentro para continuar haciendo aquí mis cuatro cadenas doble lazada y voy a hacer aquí otro pilar una cadena doble lazada y voy a colocar en cada espacio dos pilares de doble lazada una cadena así me van a quedar solamente mis tres grupos perdón esta cámara me está fallando doble lazada estas cámaras modernas que en vez de ayudar bien aquí ya tengo los tres vuelvo a hacer nueve cadenas dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve todas las separaciones van a ir con nueve cadenitas y voy de nuevo aquí con doble lazada a trabajar aquí los tres pilares uno dos tres y los cierro juntos aquí recuerden que son dos cadenitas para separar estos grupos así voy a ir trabajando solamente me van a quedar tres aquí y aquí voy a hacer dos tres cuatro cinco seis siete ocho grupitos de estos separados de dos cadenas aquí son tres pilares cerrados juntos y aquí solamente son dos vamos a trabajar así las separaciones son con nueve cadenitas aquí muy bien una vez que estamos aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que es deslizarnos dentro de este espacio subir con cuatro cadenas doble lazada y aquí colocar de nuevo dos pilares de doble lazada una cadena de nuevo lo mismo que creen amigas hoy desde las ocho de la mañana aproximadamente salí por desayuno de mi familia mis vecinos tenían fiesta les prometo son como las dos de la mañana y tienen la música a todo lo que da wow es increíble como tienen aguante ahora nueve cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y acá vamos a hacer lo mismo con una pequeña diferencia vamos a hacer doble lazada y aquí vamos a colocar en los primeros espacios igual tres pilares de doble lazada que vamos a cerrar juntos aquí lo que vamos a hacer les voy a explicar antes vamos a empezar a hacer vueltas vamos a colocar uno dos y tres de este lado uno dos y tres el que va a ir aquí en el centro vamos a colocar dos aquí separados de dos cadenas esto va a ayudar que ustedes les den el largo que ustedes quieran cuando cerremos aquí ya la piña ya será para empezar a hacer cerrarla y empezar a hacer lo que va a ser nuestra faldita si ustedes sienten que está corta todas las vueltas van a hacerla así van a seguir lo mismo y aquí en medio van a ir colocando dos y ustedes van a ver que van a tener la misma medida las vueltas que ustedes quieran ok eso es para alargarla dos cadenas y ahorita que avance más ya les voy a mostrar cómo vamos a ir colocando acá pero esto de aquí es para eso para alargarla dos cadenas yo creo ya estoy viejita no sé pero de veras me duele me duele tanto la cabeza porque al final del pasillo ha sido la fiesta desde temprano desde temprano en la mañana yo salí por el desayuno mira la música súper duro y reggaetón y música que de banda y la verdad no me gusta muy muy fuerte la música son las dos de la mañana les prometo desde las ocho de la mañana wow dice mi hijo pobre cabeza cómo aguanta no sé si estemos tan amargados no sé pero tanta fiesta y seguido hacen esas fiestas yo ya no aguanto espero que no se oiga mucho la música bien ay mire ya me pasé por estar en el chisme ay lo siento una dos tres aquí me dice una amiga ay me gusta tu plática mientras tejes y otra me dice cállate teje y cállate bueno aquí dos en el mismo espacio iguales de doble lazada son tres los colocamos aquí hacemos dos cadenas y ya acá nos tocan tres normal sin poner doble esto nos van a ayudar para poner tres cuatro vueltas cinco las que quiéramos para hacerla más largo esta blusa no es muy larga ustedes ya la vieron voy a hacer uno acá uno acá nueve cadenas y de nuevo vengo a reducir como aquí dos dos grupitos aquí son nueve cadenas no se les olvide dos aquí por favor con dos cadenas de separación y ya tengo aquí el último motivo nos faltan dos vueltas más ya para cerrarla aquí vamos a colocar los últimos dos pilares y las nueve cadenas y venimos aquí a hacer los tres pilares que se cierran juntos de doble lazada así vamos a ir a trabajar aquí vamos a venir a cerrar la vuelta aquí arriba vamos a continuar ahora van a hacer tres cadenitas para separar vamos a hacer igual tres aquí están los vamos a cerrar juntos tres cadenas doble lazada tres pilares y los vamos a cerrar juntos ya tenemos tres ahora hacemos una dos tres y aquí dentro de estos dos vamos a poner otra vez dos aquí está el primero hacemos tres cadenas cuatro vamos a poner dos tres cuatro olvide comentarles que en esta aquí yo le puse cuatro para separar les había dicho que dos pero coloqué cuatro y aquí en esta aquí yo le puse cuatro para separar para darle más espacio aquí igual vamos a poner cuatro y luego ponemos el otro grupo ahí mismo ahí están los dos juntos en las dos vueltas 1 2 3 y continuo ahora me toca hacer de nuevo los tres grupos de tres pilares cerrados juntos este es uno y voy a colocar uno aquí y uno acá después nueve cadenas y vengo aquí a hacer el último grupito de dos pilares de doble lazada vamos a hacer dos vueltas vamos a hacer dos vueltas más una va a ser donde vamos a colocar aquí un solo pilar arriba de este y la siguiente vuelta va a ser un poquito diferente ya para trabajar solo la falda les recuerdo que si está muy corta pueden aumentar una o dos de esta aunque ya al final que la cerremos lo que vamos a hacer abajo igual lo pueden hacer más larga aquí nos tocan las nueve cadenas nueve doble lazada doble lazada y aquí nuestro último grupo de dos pilares de doble lazada que cerramos juntos ahí ya me enrede mejor lo hago de nuevo aquí uno dos y lo cierro junto nos tocan nueve cadenas y volvemos a hacer aquí lo que hicimos aquí aquí son cuatro cadenas recuerden para separar esta vuelta y esta muy bien aquí ya vamos a hacer nuestra última vuelta de la piña y aquí se puede decir que ya quedaría totalmente cerrada aquí está y en esta parte de aquí es su decisión si la están haciendo con hilos muy delgadito o un gancho más pequeño que éste y que se le haya metido a su cabeza y notaron que les quedó demasiado corta esta parte de aquí pueden hacer un par de vueltas más tal cual hemos tejido que son tres grupos aquí los dos de en medio tres más acá vamos a ir separando esta fue de tres podemos ir colocando cuatro cadenas aquí para darle espacio aquí siempre son cuatro ahora aquí ahora aquí si vamos a dar un par de vueltas más podemos ir colocando como lo vamos a hacer ahora solamente un pilar esta sería ya la última vuelta para mí para cerrarla vamos a colocar cuatro cadenas que sería un pilar de doble lazada y ahora vamos a hacer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve que son de separación doble lazada y venimos aquí a trabajar este grupito de esta piña recuerden que aquí son tres pilares de doble lazada vamos a separar ahora con tres cuatro cadenitas déjenme voy a revisar mi gráfico van a ser cinco cadenitas para separar ya aquí la piña pusimos cuatro cinco doble lazada y vamos a continuar aquí hasta tener tres 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 petalitos o grupitos de tres pilares de doble lazada vamos a ir si decidimos poner una o dos vueltas más ponerle aquí una cadenita más una dos tres cuatro y cinco doble lazada y venimos aquí a este espacio a colocar de nuevo otro grupito aquí con doble lazada así tengo tres y ahora pongo cinco una dos tres cuatro y cinco y vengo de nuevo con doble lazada al centro para ahí colocar otra vez dos grupos ahí uno dos tres cuatro cinco doble lazada y aquí otra vez otro grupo a menos que les quede corta porque aún nos falta lo que va a ser otra otro trabajito otra puntada parecida a lo que hicimos aquí para terminar haciendo haciéndole más largo a la falda así vamos a trabajar la piña 2 3 4 5 y acá de nuevo vamos a colocar 1 2 y 3 grupos con 1 2 3 4 5 de separación doble lazada venimos aquí conforme la voy haciendo me voy dando cuenta que se puede trabajar con cualquier tipo de hilo porque tenemos la oportunidad de crecer de darle más vueltas con esta piña también a la hora de hacer la flor al iniciar acá arriba esta flor de acá tenemos la oportunidad de ponerle más pétalos igual a las últimas vueltas que le vamos a hacer a la falda igual le podemos dar más altura eso nos indica que podemos hacerlo con un hilo más delgadito bien voy a continuar así ahora me tocan 9 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 doble lazada y venimos acá arribita y colocamos solamente un pilar 9 cadenas 9 doble lazada y vamos a ir a la piñita a trabajar como hicimos la anterior con 3 pilares que vamos a cerrar juntos con 1 2 3 4 y 5 cadenas para separar cada grupito si tejen esta blusa como yo la estoy tejiendo esta con un gancho más pequeño este es 3 y medio del 3 o hasta 2 y medio lo van a conseguir hacer más pequeñita yo al final se las voy a modelar lo hago con la intención de que puedan comparar su cuerpo con el mío yo estoy bastante llenita así que ahí les sirve para ver si hacen un gancho más pequeño una hilaza más delgada esa es porque yo se las modelo después esa es la razón bien así vamos a seguir trabajando ya les dije si está corta háganle una o dos vueltas más de esta para mí hasta aquí me voy a quedar y ya la voy a cerrar termino esto y regreso para que podamos cerrarla esta blusa se tejió en circular así más o menos nos va quedando la vamos a cerrar y esto de aquí por eso yo quería terminar la piña vamos a hacer todavía una vuelta más perdón ya lo había olvidado una vuelta más y ya cerramos para que esto quede sobre nuestro hombro si había bonita la piña terminada esto va a quedar así sobre nuestro hombro y ya vamos a cerrarla y ya vamos a empezar a trabajar aquí abajo en circular nuestra faldita está quedando preciosa me encantó también estoy trabajando la otra la de sinfonía la estoy haciendo a las dos la otra como que estoy con la tentación de dejármela como capita lo voy a decidir hasta que la termine vamos a terminar esta vuelta y regreso para hacer ahora sí la última bien ya tengo aquí terminada esta vuelta ahora sí vamos a hacer la última porque creo que desde que estábamos aquí les decía yo que era la última no ahora sí vamos a hacer la última ya para empezar a hacer lo que va a ser la faldita y ya desde aquí ya va a ser esto vamos a ocupar para nuestras mangas nuestro frente espalda así que hemos tejido en circular quienes van a querer dejarla como capa le pueden hacer un par de vueltas como esta que vamos a hacer y sería su bella capa haciendo un punto bajo en cada cadenita de las del cuello de acá para ya cerrarla como capita quedaría hermoso si la hacemos en lanita con una o dos vueltas de esta solamente para que no se vaya muy hasta abajo igual acá cerraríamos rápido para que no quede tan larga o como sea el gusto de ustedes aquí lo que vamos a hacer en este pilar último vamos a subir con 3, 4 cadenas lazamos doble y vamos a empezar a colocar así es un un grupito de 3 pilares que se van a cerrar juntos como este vamos a estar colocando en toda la vuelta colocaremos 1 aquí 2 aquí y nos vamos a ir a colocar 1 en cada espacio de aquí vamos a tener aquí en este espacio vamos a tener 5 en este espacio bien lo vamos a separar con 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 hacemos doble lazada y vamos a contar 1, 2 y 3 1, 2, 3 aquí vamos a colocar 1 lo pueden hacer abrazando toda la cadena de abajo o como lo estoy haciendo yo de doble lazada van a hacer aquí está 1 1, 2, 3, 4, 5 cadenas doble lazada de nuevo contamos 1, 2 y acá en la tercera vamos a conectar así vamos a tener en cada espacio al cerrar acá vamos a hacer 2 aquí igual contamos 1, 2, 3 ahí ponemos 1 1, 2, 3 y ahí ponemos 1 aquí 1, 2, 3, 4 y 5 doble lazada y vamos a empezar a colocar aquí en estos espacios un grupito así de 3 pilares cerrados juntos 1, 2, 3, 4, 5 doble lazada en el siguiente espacio doble lazada 3 pilares cerrados juntos 1, 2, 3, 4, 5 doble lazada y aquí de nuevo esta es mi tercer bolita que voy a terminar me va a alcanzar perfecto para hacerle el largo y la orilla al cuello y serán 3 bolitas la que vamos a ocupar si están usando omega y un gancho del 3,5 si usan un gancho más pequeño usarán un poquito menos 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a hacer toda, toda la vuelta amigas aquí solamente vamos a poner 1 ya así nos vamos a ir toda, toda, toda la vuelta 2 aquí 1 en el pilar 2 acá y 1 en cada espacio de la piña bien, una vez que terminé esa última vuelta que acabamos de hacer de estos grupitos de 3 pilares la vamos a colocar del lado revés yo la tengo del lado derecho la vamos a alinear lo más que podamos piña con piña de atrás y de adelante yo la coloque aquí en el piso porque está bastante amplia le voy a colocar separadores esto va a ser al revés yo la tengo al derecho aún una vez que tengamos aquí vamos a poner separador vean en el último espacio de esta piña que hicimos después de esta otra piña aquí donde está terminando la piña puse el otro separador y aquí igual acá en el último espacio primero nos las vamos a medir colocando estos separadores y vamos a ver si eso queremos de manga que esta será nuestra manga o si la queremos más cerrada o más amplia la manga conforme a esto vamos a colocar los separadores de la misma forma en el otro lado aquí los tengo vean en el último espacio de la piña y acá vamos a ponerla al revés vamos a coser ahorita les voy a mostrar como con una agujita y vamos a utilizar el mismo material esta es la tercera bola es con lo que vamos a terminar nuestra blusa aún vamos a cerrar un poquito nuestro cuello si así lo queremos si lo queremos así escotado bastante la vamos a dejar de lo contrario vamos a cerrar esto lo vamos a hacer después ya para finalizar colocado esto van a ver que este es su cuerpo ustedes igual van a ver si les gusta así amplia o más pegadita por eso primero los separadores para que se decidan vamos a coser entonces volteándola al revés ponemos los separadores y ya daremos una vuelta o dos a la manga o la pueden dejar así si ustedes quieren yo le voy a dar una sola vuelta más a la manga al cuerpo tal vez dos y sería con lo que vamos a terminar hacemos el cuello y estaría lista nuestra hermosa blusa les quiero comentar que si la quieren dejar como capita hasta aquí la pueden dejar se le pueden poner incluso flecos o solamente así dejarla la pueden hacer con lanitas o ganchos más pequeños y sería una hermosa capa hasta aquí muy bien amigas una vez que ustedes tengan decidido la parte que van a cerrar yo ya me la medí varias veces tienen que hacerlo varias veces hasta que se sientan a gusto que noten que esto de aquí no se les queda así como un pico en su costadito tienen que notar que van a ir cerrando poniendo separadores y va a quedar lo más alineadita posible su contorno en el costadito yo la coloque de esta manera aquí va a quedar mi piña de un lado y del otro lado del hombro esto va a quedar sobre mi hombro esta piña de aquí entonces yo puse mis separadores esta es la piña que hicimos igual esta aquí tengo una esta es la otra puse mi separador aquí en el último espacio de la piña vean estos son los que van en esta que es uno dos y dos hablamos de este espacio no de este donde yo lo voy a colocar que ese espacio yo quiero para mi manga entonces puse aquí y puse igual en este último espacio de la siguiente piña esto es lo que yo voy a cerrar de los dos lados de este otro lado voy a hacer lo mismo desde este espacio voy a cerrar hasta este otro espacio estas van a quedar en medio los cinco grupos que pusimos aquí en el medio van a quedar igual cosidos desde aquí aquí vamos a coser de los dos lados ok este de en medio va a ser nuestro cuerpo entonces yo voy a cerrar de esta manera tengo mi aguja es sin punta y coloque hilo del mismo que ocupamos para nuestra blusa vamos a alinear lo más que podamos cadenita con cadenita si yo voy a coser a partir de este espacio lo voy a hacer desde aquí del grupo si lo hiciera de aquí entonces ya estaría dejando este espacio libre así que me voy a ir aquí donde están mis dos piñitas voy a meter mi aguja cada quien cierra o cose a su manera yo siempre hago solamente un nudito uno esta colita la voy a entrelazar a esconder pueden o no quitar sus separadores si le estorban o no y yo lo que voy a hacer es lo siguiente yo cuando coso así trato de alinear cadenita con cadenita y voy a tomar solamente una de aquí y una de acá no voy a jalar solamente lo voy a ir pasando hasta donde me da el hilo no estoy jalando cadenita y busco la otra del otro lado así las dos con la cadenita y la cadenita así nos vamos a ir con mucho cuidado yo no estoy jalando recuerden que está al revés nuestro trabajo estoy viendo a través de la cámara espero no estarlo haciendo chueco una vez que ustedes se encuentren con estas piñitas lo que van a hacer es tratar de pasar los dos para que se refuerce ahí dos veces de las dos cadenitas y continuamos acá tomando una de acá y una de acá así vamos a coser los dos lados este y el otro hasta terminar arrematamos bien y escondemos el hilito luego la volteamos al derecho para continuar en circular en la manga y en el cuerpo así bien aquí ya tengo mi blusa cerrada así es como se ve ya la unión aún no la tengo planchada pero ya cuando la planchamos esto se queda más bonito así nos quedó de los dos lados esta es la manga y esto va a ser nuestro cuerpo nosotros ya decidimos que tan ancha la queremos o que tan pegadita este es mi cuerpo aquí nos quedó igual unida y ahora vamos a hacerle una o dos vueltas aquí en la parte larga tan larga como ustedes la quieran la manga igual yo le voy a hacer una sola vuelta igual como le voy a hacer en la falda a partir de aquí está nuestra manga nos vamos a conectar de preferencia aquí en el costadito y nos vamos a pasar esta es la unión aquí está aquí nos vamos a pasar de aquí a este haciendo los grupitos como lo hicimos en la última vuelta lo pueden hacer solamente de dos tengo mis cuatro cadenas doble lanzada y aquí lo tengo lo pueden hacer de dos o de tres pilares yo lo voy a hacer de tres porque así hice mi última vuelta aquí está y le voy a poner cinco cadenas doble lanzada y voy al otro extremo de este lado me estoy pasando de aquí a acá aquí va la unión en el medio igual de doble lanzada yo voy a poner tres pilares que cierro juntos aquí voy a venir a cerrar mi vuelta y voy a comenzar a hacer lo mismo dos tres cuatro cinco doble lanzada y vengo aquí a los espacios los recuerdo hagan las vueltas que ustedes quieran hasta que se sientan a gusto en lo largo si ustedes así ya lo quieren de este largo ya solo la hacen una vueltita de puntos bajos o así la pueden dejar voy a hacer así unas dos vueltas y regreso para que cerremos nuestro cuello y en la manga le vamos a hacer lo mismo una o dos vueltas si la quieren dejar igual así así pueden dejar ya su manga yo les recomiendo una última vueltita de puntos bajos cuidando de no poner demasiados para que quede más fija nuestra orilla de la manga bien una vez que yo ya hice dos vueltas para hacerle más largo a mi faldita de mi blusa estoy haciendo punto bajo cargado vean en todo alrededor de la faldita lo mismo vamos a hacer en la manga si así queremos solo lanzamos y hacemos así aquí tenemos en esta parte cinco cinco cadenas yo solamente estoy colocando cuatro para que no se me vaya a poner hola nudo aquí aquí estoy colocando uno arriba de este grupito y estoy colocando en estos espacios cuatro así nos vamos a ir vean es punto bajo cargado hay que lazar meter sacar y así sería el punto bajo vamos a colocar cuatro en este espacio o como nosotros tejamos tejemos diferente perdón así como nosotros tejemos flojito apretado también va a depender cuántos van a colocar aquí para que quede lo más parejito posible yo estoy poniendo cuatro y uno arriba de esto así le voy a hacer todo alrededor de mi falda y en la manga voy a hacer lo mismo vamos a hacer ahora en el cuello bien aquí tengo mi cuello este es el frente y la espalda entonces esta es la parte del hombro nosotros vamos a ver si nos quedó demasiado abierto para cerrar desde aquí a aquí o de aquí a acá nuestro primer nuestro primer punto bajo lo vamos a hacer haciendo el nudo en el hilo yo como me quedó perfecto el escote y no quiero cerrarlo más me voy a colocar aquí en este espacio de aquí y me voy a ir aquí así voy a cerrar porque mi escote me quedó perfecto voy a hacer una lazada y voy a colocar aquí recuerdan que estos pilares largos son de 6 entonces voy a colocar 2 3 4 y 5 solamente en este pilar largo que tenemos arriba del hombro son puntos bajos cargados de aquí no voy a hacer uno aquí en medio me voy a pasar directo a este espacio lo voy a ajustar bien para que no quede flojito ese es 1 2 3 4 y 5 vamos a ir tejiendo así de aquí nos pasamos aquí tenemos que ir viendo que no pongamos de más ni de menos que se nos vaya a jalar estos pilares del cuello eran de 5 o 6 cadenitas así que hay que ir poniendo de una a menos en los espacios vamos a dar una o dos vueltas como nosotros queramos como nos guste les recuerdo que aquí donde está la flor bueno yo voy a avanzar para mostrarles como lo vamos a hacer voy a ir con mis puntos bajos hasta llegar a la flor bien ya llegué aquí donde tengo mi flor y me voy a ir igual haciendo mis puntos bajos con mucho cuidado de no deformar nuestra flor aquí en el centro en el aro donde iniciamos nuestra blusa vamos a colocar aquí 4 era de 8 el aro 3 4 y nos pasamos al otro así nos debe de quedar bien bonito nuestro aro si sienten que está demasiado abierto que no quedó bonito le pueden poner uno no demasiado porque si no se va a abrir así el aro y el chiste es que quede así como baladito y así nos vamos a seguir en todo nuestro cuello como ven se ve precioso no necesita mayor puntada ya porque la blusa es muy llamativa así nos vamos a ir vamos a esconder bien nuestros hilitos vamos a planchar en nuestra manguita les recuerdo hacer una vuelta más de estos petalitos y después el punto bajo cargado aunque si ustedes quieren así dejarla así ya solamente haganle el punto bajo porque si se ve muy bonito la terminación así la planchan a vapor amigas no vayan a colocar su plancha sobre de ella porque la van a maltratar muy feo en cuanto esté planchadita yo les modelo como quedó se ve preciosa amigas muy muy bonita amigas aquí tengo la extra grande para los que quieran hacer la más grande hay opciones ya les dejé en el principio de los dos primeros videos cómo vamos a hacer la menta ya se las mostré tiene solamente seis pétalos esta tiene ocho por lo tanto queda mucho más grande igual aquí si es hilo delgadito le pueden aumentar una vuelta de esta eso lo ven en los primeros videos yo esta la voy a dejar como una capa está bastante bastante amplia yo solo la voy a dejar hasta esta vuelta quedó bastante amplia ustedes la pueden cerrar de la misma forma en la que cerramos la de hilaza la color menta igual la van a cerrar y le van a hacer más largo totalmente igual esta yo la voy a dejar así les comento como una capa igual se las voy a modelar para que vean qué hermosa se ve está preciosa esta se llevó bastante hilaza sinfonía gasté en esta fueron 340 gramos pero es extra grande está sumamente grande se ve muy bonita pero igual si la hacen con gancho más pequeño si la van a hacer con esta misma hilaza les va a quedar hermosa y tal vez con 6 pétalos y ya no con 8 aquí está terminado su cuello bueno amigas espero que les haya gustado que se animen a hacerla le den me gusta y se suscriban a mi canal porque tengo nuevos proyectos muy lindos para ustedes les mando un abrazo espero amiga durbia que te haya gustado mucho a mi me encantó me atrasé un poquito porque ando un poco resfriada y he tenido malos días pero aquí andamos tratando de cumplirles un abrazo que tengan un día excelente y no se les olvide darle me gusta y no se les olvide y no se les olvide y no se les olvide de cumplirles y no se les olvide de cumplirles Gracias.